Bajo del chococalbo, bajo el árbol sin hojas, está el morrumiando paradojas. A su alrededor se ven el lirio albo, las ama por las rojas, el lirio albo, las ama por las rojas. Bajo del chocuenteco, bajo del árbol flaco, está Gaspar y fuma su tabaco. El humo gris se pierde por el hueco, hueco del cielo, ninguno no atacó. Bajo del chococalbo y enteco, bajo del chocuenteco y calvo, está el buro rumiando paradojas. Bajo del árbol sin hojas, está Gaspar que fuma su tabaco. Bajo del árbol flaco, está el buro rumiando paradojas. Bajo del árbol sin hojas, está Gaspar que fuma su tabaco. Bajo del árbol flaco, está el buro rumiando paradojas. Bajo del árbol sin hojas, está Gaspar que fuma su tabaco. Bajo del árbol flaco, está el buro rumiando paradojas. Yo diría, palabra de Aldecoa, yo dijera, palabra de Matías. ¿Qué noches y mañanas y qué días lo cuesta si está el buro y no sonrías? Lo que te digo es formidable, Loa. ¿Qué noches y mañanas y qué días lo cuesta si está el buro y no sonrías? Lo que te digo es formidable, Loa. Lo que te digo es tan bueno. Lo que te digo es malo. ¡Gracias!